Bueno, Graciela, se suspendieron los cruces a las islas, al Banquito San Andrés. ¿Cuál es el motivo de esta suspensión? Bueno, agradezco la oportunidad de poder comentar a la ciudadanía el motivo por el que actualmente no estamos cruzando. Napro, el ente administrador del puerto de Rosario, que incluye la nueva terminal fluvial, ha construido en el año 2022 un muelle para cruzar a la isla Sabino Corsi y ese muelle, por la crecida del río, sufrió averías que hubo que, en realidad, un muelle de 80 metros, convertirlo en un muelle de 30 metros, volver a construir el muelle, ya está realizado, pero tenemos que habilitarlo nuevamente. No podemos cruzar si no tenemos la habilitación de prefectura y el reconocimiento que el muelle está seguro. Estábamos cruzando con una empresa a ese muelle. Nosotros, ante esta eventualidad, también citamos a la gente del parador que está en la Sabino Corsi, que tiene otro muelle, y empezamos negociaciones con otra empresa de transporte, fluvial, para tener la posibilidad de ir a los dos muelles y, en una situación como esta, no tener que hacer el corte de cruce, si bien convengamos que el río está en una altura ya de 4 metros 60, no hay playa más que una pequeña cantidad de arena. Lógicamente, cuando en las crecidas del río todos sabemos también las inseguridades que hay en cuanto a las víboras y a todo lo que puede haber en la tierra, pero lo estamos gestionando porque sabemos lo crítico que es para la ciudadanía. Tenemos el mandato del gobernador y del ministro de hacerlo con la mayor seguridad y en eso estamos trabajando. Estimamos que en 7, 10 días estamos en condiciones de comenzar los cruces. También, como una buena noticia para la ciudadanía, es que anteriormente cobrábamos una tasa de embarque de 1.000 pesos. A partir de los nuevos cruces, la tasa de embarque de la fluvial va a ser de 500 pesos y después, lógicamente, las empresas de transporte cobrarán el cruce. Compitiendo entre ellas, tratamos de que sea lo más razonable para que la ciudadanía pueda disfrutar realmente de esta bendición que es el río Paraná y también de los paradores de la Sabino Corsi. Estamos gestionando en ese sentido. También quiero comentarte que en el mes de noviembre se realizó una licitación para que funcione nuevamente el bar y restaurante que tenemos aquí al lado en la fluvial. Se refaccionó a nuevo la cocina. Ya están las obras terminadas. Falta solamente la colocación de telecom. Ahí le paso el mensaje a ver si vienen rápido para tener Wi-Fi. Y ahí poder arrancar con el bar, que también el servicio va a ser un punto de encuentro de los rosarinos y de todas las personas que nos visitan a esta hermosa ciudad. Decía que en 7 días más o menos iba a estar solucionado por lo menos en esa parte. Vamos a tener las habilitaciones de prefectura como para poder hacer un cruce seguro como siempre se ha hecho desde esta terminal fluvial. ¿Los cruces van a ser iguales que como se venían haciendo hasta ahora? Iguales, pero con dos compañías. Una que cruza al muelle de Napro y otra que va a cruzar al muelle del Parador de Yabú, que también está muy cercano a Vladimir. ¿Qué información tienen hasta el momento de cómo viene la crecida del río? Sabemos que está en su punto máximo. ¿Puede llegar a crecer más? Estuvo en un punto máximo casi cercano a los 5 metros. Creemos que es esta altura la que se puede seguir mantener, pero bueno, eso veremos respecto de las lluvias que se puedan originar también en la zona de Brasil, ¿verdad? Así que en ese sentido esperamos que no crezca más porque ya hemos pasado también periodos donde no se pudo cruzar por la gran bajante. Ustedes recordarán en el año 2022 tampoco pudimos cruzar porque realmente las lanchas no podían navegar. Con lo cual venimos teniendo unas complejidades climáticas y bueno, importantes. Pero es decisión de este gobierno. Estuvimos reunidas con la Secretaria de Transporte y Logística y con la Secretaria de Turismo de la provincia. Hace 20 días que tomamos este cargo, si bien yo vengo de gestiones anteriores en Enapro. Pero bueno, tomar decisiones que den seguridad a los pasajeros, que es nuestra premisa. Ellos me han pedido que lo aceleremos lo máximo posible, siempre con las medidas de seguridad extrema que tenemos que tomar. Amamos el río y lo respetamos como tal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.